No, no puse la reina. ¿Dónde? La reina está acá en el hormiguero. No, ¿por qué pusiste arena? Ah, la arena para que quede más lindo. ¿Y ese es su hogar? ¿Ves cómo suben ahí, ves? Por las... Por hojas. Ajá, yo hice primero. Papá. ¿Sabe cómo le gusta la manzana? ¿A quién? A las hormigas. ¿Sabes yo? ¿A tú el bicho no gusta la manzana? ¿A cuál? ¿A tú? ¿A tú? ¿A tú, si le Colorado no llega la noche? ¿A tú, si le ayude la noche? ¿ with el aire? ¿Qué es eso? Gracias.